Buenas tardes, estoy hablando aquí de Brasil Vamos a hablar un poquito de algunas cosas Quería hablar en comparación de Brasil, Bolivia Algunas cosas que tengo experiencia en los dos países La cosa que me deja más preocupado en Brasil es la seguridad Brasil es mucho más violento que Bolivia Se tiene miedo, principalmente en las grandes ciudades En algunas zonas se caminan por las calles A veces atrás, la mano armada, mucha arma en Brasil En Bolivia es más tranquilo A veces de noche se deja de hacer cosas En muchas ciudades de noche no tiene nadie Todo cerrado, está complicado Mira esta cámara, la cámara tiene toda parte Pero es complicada esta parte Que no tiene mucho que hacer de noche Después de las 10, 11 En algunas ciudades hasta las 8, 7 de la noche Ya no tiene más ninguna persona por la calle Pero en algunos lugares cerrados, muchos malls Por la inseguridad, este de Brasil es triste Tiene cosas muy buenas, en un excelente país La inseguridad está horrible Habla que la inseguridad creció en Bolivia Pero para quien tiene vivienda en Brasil Es mucho, mucho más tranquilo No escucha más de carteristas, estas cosas En Brasil es mucho humano armado Así es, depende de la zona Tiene muchos asesinatos También la policía puede ser complicada Hay zonas que encuentran personas muertas por la calle Y esto es muy complicado Entonces esto es una reflexión Me he pasado un poco Estoy disfrutando mucho Todo más Busco lugares seguros, claro No me gusta o peor Esta parte de seguridad Estaba después Estoy colocando los vídeos Fui a Río Y estaba excelente Estaba en una buena Y yo fui visitar una mina Dentro de una tabela En una comunidad Y es horrible Así que Para la persona que crea Que crea una seguridad No tiene más ladrones Todo más Y más raro Que se considera La zona más roja De Chaparri Pues tenía control Por los Ditos narcotraficantes Con fusiles Obviamente que no filmé Podría ser peligroso Para mí Pero voy a descrever Con fusiles en la mano Y hacían barricadas Control de las personas Y todo momento Caminando Todo No me sentí en peligro En sí Pero no es una cosa buena El Estado No tiene presencia En algunas zonas Está se perdiendo Hay zonas también Creo que Hay otras zonas Que se abran de milicia Que eran generalmente De policía Que cobran las personas Como una mafia Robando a las personas Si se tiene un comercio Una casa Tiene que pagar Todo el mes Una taja Algo así Es distorsivo Controla la internet Controla Algunos servicios básicos Cobran Claro Más Por ejemplo Un gas Que en Brasil Ya es caro 200 bolivianos Cobran 300 Algo así Como impuesto Y tienen control Y ahora también Hay bandidos Mas incluso Con policías Y hablando Querían liberar Del crimen Por estar En una situación Complicada Y en esto Entonces Bueno De Bolivia Más una reflexión Y hablamos Entonces Ahí estoy Y hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver